Tranquilo, 191 esta mañana, pero bueno, claramente empieza a complicarse el panorama y todavía faltan muchas semanas para las elecciones, ¿no? Totalmente, Flora, es insostenible que el dólar siga creciendo como viene creciendo. Esta brecha que planteamos día a día, que se viene incrementando 94% de brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, no es otra cosa más que un espiral, un envión, un empujón para una inflación que ya para el gobierno se le está volviendo insostenible, una inflación que se va a espiralizar, eso es irremediable por las medidas que se vienen tomando y con una situación que es que el dólar no lo controlan, digo, porque el dólar, vos le podés poner el recontracepo como tenemos hoy, pero el dólar paralelo se escapa y esto forma parte de la realidad, digo, no es un tema que pueda tomar el gobierno el toro por las astas porque no lo maneja. Ahora, pero en el manual de los ministros de Economía la recomendación es no digas que no vas a devaluar, que es lo que volvió a decir ayer Guzmán, ¿no? Lo de Guzmán de ayer, digo, es cuanto menos, no sé, indefendible, por decirlo de alguna manera. Llamativo, digamos. Guzmán está sobreactuando, ¿no? Como ya un nivel de sobreactuación es muy mal actor, hay que decirlo. Pero ¿para quién, no? Porque uno dice, él va a ser el que tiene que cerrar con el FMI. Va a un seminario, la revista Crisis, en este caso, donde termina hablando mal del FMI, de la situación de la deuda, de la previsibilidad del largo plazo, y por otro lado se junta con sus técnicos, con los técnicos del fondo, y les dice que la Argentina es previsible, que hay una mina de largo plazo, que se van a hacer los deberes, tiene que renegociar con ellos. Digo, esto de creer que cabotaje hablamos de una manera y vuelo internacional, hablas de otra, es algo que se da con las redes sociales, con los medios internacionales y con los portales, es una excusa muy chica. Digo, ¿a quién le habla Guzmán? ¿Le habla la Cámpora? Porque con la Cámpora no va a ganar la próxima elección. ¿Le habla al FMI con quien tiene que reestructurar? Con ese discurso no van a llegar a ningún acuerdo. Digo, uno ve estos discursos que cambian de un lado a otro y decís, bueno, ¿a quién le habla el ministro? Claro, y aparte, y te sumo una complejidad más, supongamos que le habla a la Cámpora, porque yo coincido que le está hablando al núcleo duro, está buscando sobrevivir en el cargo después de las elecciones. ¿El problema es sobrevivir a costa de no cerrar con el FMI? ¿O sobrevivir y después hacer un cierre y hacer un giro discursivo que la Cámpora y Cristina seguramente no te lo van a bancar tan fuertemente? Digo, no cerrar con el FMI necesariamente es un ticket de salida, porque a nivel país la volatilidad, la inestabilidad y sobre todo, hoy se habla mucho de qué implica cerrar o no con el fondo. Si la Argentina no cierra con el fondo, no es que solo afecta al Estado Nacional. Las empresas privadas que tienen que financiarse, los exportadores que necesitan de dólares, hay todo un escenario de economía real que no entra en el relato, en esa construcción del relato, pero si no hay acuerdo con el fondo, la verdad que el escenario para la macroeconomía argentina es malísimo. Te sumo algo, no solo la economía real, José, las empresas, la economía social también, porque generalmente todo lo que son créditos de multilaterales, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que financian obras de infraestructura, financian proyectos sociales, generalmente esos créditos cuando uno rompe con, llámese el fondo monetario o cualquiera de la comunidad internacional, esos créditos también se frenan o se recortan a la más mínima expresión, ¿no? Cuando vos salís del mapa, salís del mapa para todo, digo, no es solo para cumplir estos deberes que tienen que ver con un acreedor que le agarraste la plata y después cuando estás charlando de condiciones querés huir. Sino como bien decía Flor, detrás de un fondo monetario internacional hay países, esos países son también los que están detrás del Banco Mundial, detrás de esos organismos multilaterales que cuando pensás en estrategias de largo plazo, los que están o no dentro de ese mapa son los que cumplen con sus obligaciones. Lo mismo pasa en este sentido cuando uno ve el tema del sector privado, un país que incumple con lo que tiene como obligaciones, sale el mapa del sector privado también, con lo cual no hay que subestimar lo que está haciendo Guzmán por estos días y que haya o no un acuerdo con el fondo. Tenemos que cerrar, José, pero vos me estás diciendo entonces que la canción que cantaba la Cámpora y Máximo en ese video donde dice que la deuda no la vamos a pagar con el hambre del pueblo, en realidad si no acordás la deuda va a haber más hambre también para el pueblo. Acordate que lo que dijeron que íbamos a hacer con los 4.700 millones de dólares, que en teoría no los íbamos a usar para pagar, basta ver qué se hizo finalmente con esos dólares. Muy bien, José, muchas gracias como siempre. Hasta luego. Qué poco valor tiene la palabra de la política, ¿no? Qué poco, difícil. Bueno, pero el que tiene que tener valor somos nosotros porque nos están pidiendo sí o sí ir ya al corte. Así que vamos al corte y ya venimos con mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!